Música Mi nombre es Gabriela Fontana y soy afortunada Música Muy bien Música Yo nací en Suiza, en Grisones, es el cantón más grande de Suiza Y en el 97 mi marido y yo nos fuimos a vivir a Mallorca, a trabajar en Mallorca Y ahora llevamos ya 6 años de residentes aquí Y somos muy felices porque estamos en el paraíso Música Fantástico, para mí es el mejor, es el mejor, está muy muy cuidado, muy muy bonito Y sobre todo no hay siempre mucho viento como en otros campos Y siempre cuando podemos venimos aquí Música Mi nombre es Melka, en 1960, nací en Hannover, nací en Hannover, nací en 5 años, nací en residentes aquí Y para mí es este el perfecto lugar, maravilloso, 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 maravilloso Música 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 Música